Este viernes se estrena la cinta Sonic la Película, interpretada por el famoso actor Jim Carrey, quien ha logrado su reconocimiento mundial gracias a sus interpretaciones cómicas, pero muchos no conocíamos su complicada vida hasta hoy. Y es que el actor nació en una familia numerosa que batalló con el dinero teniendo tres hermanos mayores. Esto ocasionó que tuviera que dejar sus estudios a los 15 años de edad. El actor tuvo que trabajar como limpiador durante un periodo en su vida. Sin embargo, esto no dejó que Carrey continuara haciendo sus famosos chistes que tanto lo identificaban. El actor de 58 años de edad comenzó a trabajar en la década de 1970 siendo comediante en un club nocturno en donde logró obtener la fama que lo llevaría a trabajar en The Comedy Store, en donde a la edad de 19 años conocería a Rodney Dangerfield y quien lo ayudaría a hacerse internacionalmente famoso. El actor logró la fama que siempre soñó. Sin embargo, eso no fue suficiente para superar la pérdida de su propio padre, que falleció en el año 1994 a consecuencia del Alzheimer que sufría. Lamentablemente, el intérprete también perdió a su madre un año después por la falta de un riñón. Y aunque el actor continuó con su carrera en la actuación y haciéndose cada vez más popular, esto no evitaría la fuerte depresión que vivió cuando su exnovia irlandesa, Katrina White, con quien tuvo una relación muy tormentosa, le dejara una carta tras su suicidio. Esto ocasionó que Jim se alejara de las cámaras y su profesión como actor, pues aparte de sufrir por su expareja, la familia de ella lo acusó de ser el culpable de su muerte. El actor canadiense decidió tomar como terapia la pintura y aunque él mismo aseguró que se sentía mejor, sus seguidores llegaron a manifestar que se le notaba mucho más decaído y con un cambio en su personalidad. Ahora el actor mantiene un romance con Ginger Gonzaga, 22 años más joven que él y con quien luce una imagen más recuperada. El actor volverá a los cines este 14 de febrero con la película de Sonic. Yo soy Shanath Núñez y si te gustó mi videocolumna, te invito a compartirla y a comentarla en tus redes sociales. Y no olvides seguir a gluck.mx